Aquí tengo la computadora ya reparada del Gran Vitara. Antes de nada, lo que primero voy a hacer es aislar estos cables que se encuentran sueltos. Ya que según lo que estaba viendo, esto es lo que provocó que se queme la computadora. En algún momento parece que se unieron estos cables, porque con anterioridad habían cambiado este conector. En el mantenimiento con la manipulación se unieron y quemaron la computadora. Así que en primera instancia voy a aislar bien esto y poner a cargar la batería, porque ya transcurrieron algunos días. Se descargó. Entonces aquí ya he colocado nuevamente la computadora. Y tengo colocado el switch de encendido en la posición de ON. En este momento se encuentra totalmente frío el auto. Ahora en cambio, en los pines tengo, en el primero que está ahí, tengo 12 voltios. Ahí lo quito, lo vuelvo a poner. Y se puede observar el mismo voltaje de batería. En el de la mitad, que tiene que ser masa, cero. Y en el tercero, que es la activación de la bobina. Ahora que está reparado, debería darnos cero. Y sí, efectivamente ya tengo cero. Ya es seguro conectar ahora la bobina. Ahora ya vamos a encender el motor. Dejé colocado a la punta del osciloscopio, a la señal de la bobina. Pero ya no tengo ningún inconveniente con que se caliente o se queme la bobina. Vamos a prenderlo ahora. Y ya prendió sin ningún inconveniente. Y en el osciloscopio ya tengo el pulso. Voy a cambiar un poco la configuración. Aquí se puede observar ya el pulso positivo que no teníamos. Bueno, que en todo caso iniciaba desde 5 aproximadamente. Ahora ya está normal. Inicia desde cero. Y llega aproximadamente a 5 voltios. Así que efectivamente, este inconveniente ya está resuelto. Con la reparación de la computadora. Los videos de diagnóstico cuando se quemaba la bobina. Y el tema de la reparación de la computadora. Lo pueden encontrar en los perfiles oficiales. De Facebook y Youtube. De Servicios Automorticios JD. Gracias por haber visto este video. Compártanlo. Nos ayudan mucho si dejan su comentario o su manita arriba. Gracias y hasta la próxima.